Con un colorido pasacalle formado por alumnos, profesores y padres de familia de Ventanilla, se inició el programa educativo del patio escolar al parque. Losas deportivas, patios comunales y parques de este distrito se convertirán en espacios de lectura durante los fines de semana, donde todas las personas podrán compartir obras literarias de grandes autores de nuestro país. La Municipalidad de Ventanilla y la Unidad de Gestión Educativa UGEL, en coordinación con el Ministerio de Cultura, llevaron a cabo este programa que forma parte del proyecto educativo local, donde se espera que más ciudadanos tomen el hábito de lectura como actividad motivadora.